¿Qué fuera el Perú si no hubiera gente consciente? ¿Qué fuera de la sociedad si no hubiera gente como nosotros? Que a pesar de que somos pocos, mostramos la cara. ¿Qué sería de la juventud, del futuro del Perú? Si gente como nosotros. ¿Qué sería el Perú? Si gente que se ha sacrificado, que ha dado la vida, que ha dado su tiempo, que ha dado energías para poder hacer esto posible. Hemos venido acá para marchar, ha sido la finalidad. Y la finalidad de Pondo ha sido concientizar, impulsar cultura, impulsar tradición, reconstruir lo que nuestros antepasados han construido. No, tenemos acá una rica cultura que los medios de comunicación, lo único que han hecho hasta ahora es desligarla, es aplastarla, es desmerarla. Y es por esa razón... Amigos, que escuchan, y únete a la lucha. Amigos, que escuchan, y únete a la lucha. ¡Que de basura! ¡Que de fuerza nacional! ¡Chiclano! ¡Escucha! ¡Diúnete a la lucha! ¡Que de construcción! ¡Y no de basura! ¡Que de construcción! ¡Escucha! ¡Diúnete a la lucha! ¡Que de 4, 5! ¡De fuerza nacional! ¡Chiclano! ¡Chiclano! ¡Escucha! ¡Que de basura! ¡Que de basura! Querido pueblo de Chiclano, reciben ustedes al gobierno de todos, que jóvenes, amigos, niños, padres de familia, que estamos aquí concentrados para pedir que nuestros derechos sean respetados, para pedir que el gobierno cumpla por su labor, que no es como lo que estamos, que no es como la realidad de comunicación, Y estamos marchando para que el gobierno cumpla con su labor, con su control a la familia. Queremos cultura y no te dé basura. En el artículo de la constitución política está claro que dice que la televisión y los medios masivos son para educar y para transmitir cultura, mas no para difundir programas inmorales, programas sexuales, donde todo mancha la integridad de una familia. En el artículo de la constitución política está claro que el gobierno cumpla con su labor, con su control a la familia, 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 con su control a la familia. Queremos cultura y no te dé basura. ¡Apaga tu basura! ¡Apaga tu basura! ¡Apaga tu basura! ¡Apaga tu basura! Queremos cultura y no te dé basura. ¡Apaga tu basura! Queremos cultura y no te dé basura. Los programas que dan de fuerza, salgan de la televisión de fútbol, ¡avance la televisión basura! ¡Abajo! ¡Arriba la cultura! ¡Arriba! ¡Arriba la voz! ¡Arriba! Queridos amigos de la región Lambayeque, se les agradece por haber marchado junto a nosotros. Hemos escuchado que para el Estado debería ser importante la cultura. Lamentablemente no lo es. Para el Estado, lamentablemente, la cultura y la identidad nacional tienen que destruirse porque sobre esa destrucción forman sus bases. Sobre esa destrucción ellos quieren mantener la hegemonía del Perú. Pero ahora la población se ha levantado para pedir identidad cultural, para pedir que se descienda la cultura, para pedir que el Estado cumpla con su labor. La Constitución debe ser respetada. El artículo 40 debe ser cumplido. Y el gobierno tiene la obligación de hacerlo. Y que el gobierno no lo baje. Estamos aquí, la población, en pie de lucha para exigir nuestros derechos. He escuchado tantas veces por ahí frases tan conformistas como esas que dicen ¡Cambia de canal! ¡Apaga tu televisor! Sin embargo, compañeros, eso es conformismo. No puede entender que nosotros somos más importantes que la televisión. La cultura para un artista es un servicio. Y la cultura para el pueblo es un derecho. ¡Apaga tu televisor! ¡Apaga tu televisor! ¡Apaga tu televisor! ¡Queremos cultura! ¡Y no te de basura! ¡Queremos cultura! ¡Y no te de basura! Gracias.